porque vamos a hablar con el secretario de seguridad de la provincia, el doctor Carlos Murizaga, a quien lo vamos a recibir, doctor. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Bien? Un gusto recibirlo, doctor. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, mucho trabajo, me imagino, desde el 10 de diciembre esta parte. Mucha intensidad, es un trabajo muy intenso. Un trabajo muy intenso y... Con gran energía sensible, que combina la urgencia de situaciones que se lamentan y que indefectiblemente existen, de hechos de inseguridad, de acontecimientos delictivos, y a su vez estar abocado en un plan, en tratar de planificar para mejorar las condiciones que hay en la provincia en cuanto a seguridad. Creo que eso es el gran desafío, siempre estar en una mejora continua, en un proceso de fortalecimiento de nuestros pilares, de nuestras instituciones, la seguridad pública y es el gran desafío que tenemos como Secretaría de Estado. Hablato de desafío. ¿Cuál es el desafío mayor en estos momentos para el doctor Murizaga? Tratar de generar políticas públicas desde la Secretaría de Seguridad que se manifiesten en la población, que tranquilicen un poco la situación de seguridad de la población o quitar este ánimo que hay en la sociedad de que estamos indefenso totalmente, de que entran por un lado y salen por otro, esta famosa puerta giratoria que hay en la justicia. O sea, ¿cuál es el desafío mayor? Miren, hay una cosa que no me deja dormir y que es el gran proyecto que quiero desarrollar y que creo que hace a remover causas y a generar condiciones que le permitan trabajar bien a la policía y en definitiva generar condiciones de seguridad. Nosotros tenemos una institución muy cerquita de acá que es el SISEM, que es modelo, que es ejemplar por la inversión que tiene, por lo que implica, digamos. No es solo poner una cámara de seguridad, sino que es un sistema, una red de fibra óptica que recorre la provincia, que recorre kilómetros de la provincia para que pueda existir esa red. Y tenemos esa inversión realizada. En San Juan eso es único. Digo, es único en el país o no hay muchos lugares en el país que tengan ese sistema. Lo cual nos hace de vanguardia a los sanjuaninos. Y la inversión que hay ahí metida, lo que buscamos ahora como etapa superadora, como salto superador, es que tengamos inteligencia predictiva y artificial con ese sistema y con esa infraestructura que es de vanguardia y que la tenemos que empezar a hacer pensar por sí sola. Porque tenemos los sentidos. Ahí en el SISEM están los sentidos activados. Está la vista, se está monitoreando, está la recepción del 911, que es el que recibe la emergencia y ejecuta la acción policial para que vaya a atender el caso de emergencia. Esos son los sentidos. A partir de ahí empezar a darle a ese cerebro que funcione como inteligencia. Y no es tanto, digamos. El paso que sigue, el mayor paso ya se ha dado. Y a partir de ahora viene el paso de... Es el de generar todo ese recurso. Claro, de que funcionen los software, que existan los mapeos. Porque me permite a mí para tomar decisiones, le permite a la policía para tomar decisiones. En qué sentido tenemos, con este sistema, y si le damos la analítica, la predicción, el software, los sistemas para ir prediciendo, podemos tener mapas del delito, superpuesto con mapas de circulación de personal policial, ya sean patrulleros y caminantes, tomar decisiones a partir de ahí. Podemos identificar automóviles que estemos buscando, personas que estemos buscando, con solo poner el dato. De decir, quiero que me encuentre una persona por esta escena de remera roja, porque era el que tengo denunciado en el 911 que cometió el delito. Y el sistema me va a marcar. Aquí hay uno de remera roja, acá hay otro de remera roja, por esta zona. Y eso me permite predecir, actuar, movilizar los recursos inteligentemente, distribuirlos en forma eficiente y que la policía funcione mejor. Y todo el sistema de seguridad pública funcione mejor. Eso va a generar condiciones de tranquilidad, condiciones de seguridad. Vamos a bajar los hechos delictivos y con eso vamos a disminuir sensaciones o hechos concretos de afectación de la seguridad privada, de la seguridad de cada uno. A mí me generaron un delito y por ese delito, a partir de este sistema, no solo que la persona fue identificada, apresada y puesta a disposición de la justicia, sino que también pudo recuperar mis bienes y con eso sentirme seguro porque no van a volver a caer en mi zona porque saben que el sistema está funcionando. Eso es lo que creo que es el gran desafío, el gran objetivo que tenemos como política pública desarrollar integral en nuestra área. Si logramos generar eso en poco tiempo, Raúl, podemos transformar a San Juan no solo en el tema de seguridad, sino en otras áreas del gobierno en una Smart City. No hay un tiempo determinado para la aplicación de eso. Lo más difícil ya se ha hecho, Raúl. Lo más complicado ya se ha hecho, que era la inversión de Fudor a Opelan. Entonces pasar ese salto de calidad, podemos transformar a San Juan en una Smart City, teniendo los sistemas de inteligencia con la infraestructura que hay, nos puede servir para el transporte, para el sistema de salud, para el sistema de ordenamiento de estacionamiento, a los municipios y además a la seguridad. Así que ese es el gran desafío. Claro, como desafío política pública implementar. Ahora, la seguridad abarca muchos temas, por ejemplo, relación con la justicia. Sí, muy bien. Que es uno de los temas que, en definitiva, mucho tiempo se ha hablado de que no había mucha concordancia entre el Ejecutivo y el Poder Judicial por muchos temas. ¿Cómo estamos con eso? Bueno, creo que el gran modelo y el gran ejemplo de que ahora existe una coordinación y que se está trabajando en conjunto, ha sido flagrancia en estos dos años de funcionamiento. Revolucionario, realmente. Viene revolucionario y un modelo, un ejemplo a nivel nacional. Digamos, algo que miran desde otras provincias, desde nuestra capital federal, de Ciudad de Buenos Aires, desde los sistemas federales, miran cómo funciona la flagrancia en San Juan porque ha funcionado exitosamente. El gran desafío es extenderlo al resto de los procedimientos. Y más con un nuevo código de procedimiento nuevo, en donde el fiscal va a tener la investigación y va a estar conviviendo la fiscalía con los policías en una comisaría para la acción inmediata. Junto con este sistema de prevención que actúa frente a la emergencia o porque lo ve la Cámara o la emergencia actúa, se aprende y el sistema rápidamente procesal ya dentro del seno de la justicia actúa para que haya una resolución. No estoy diciendo una condena con privación de la libertad, pero que puede ser si el delito es grave. Pero una resolución, al fin, que quede en la nada o que exista la denominada Porque además tiene que ver con esto que hablábamos recién, con la sensación que tiene la gente. Yo creo que la sensación de justicia de la gente ha cambiado, particularmente desde la implementación de flagrancia. Me parece que el análisis es que ahora puede haber una justicia que realmente sea justa, que dé respuesta, sea efectiva. Entonces tenemos el sistema acusatorio, viene un modelo que se va a aplicar para el tema de delitos o afectación a la violencia familiar, hechos de violencia familiar, de violencia intrafamiliar, de violencia de género, de violencia contra la mujer, que es el CABIJ. El CABIJ es algo nuevo que empieza a surgir en San Juan también, que se está preparando y que se quiere poner en funcionamiento a partir del mes de marzo, en donde ahí se van a concentrar todos los hechos de denuncias contra violencia familiar y contra la mujer. Y donde va a interactuar policía de San Juan junto con el Poder Judicial, junto con el Ministerio Público, va a abordar integralmente el tema porque hay que dar contención, mucho más allá de la respuesta procesal, una contención a esa persona afectada de violencia y con un sistema que genere mecanismos y medidas que eviten que estos hechos se vuelvan a producir, porque ese es el problema que tienen las denuncias. ¿Y eso que va a demandar la creación de juzgados familiares, por ejemplo? No hace falta porque se va a derivar a esos juzgados el trabajo que va a ser previo este centro integral de abordaje, que va a estar ubicado donde estaba la Comisaría Primera, en calle Rivadavia, ya se está trabajando en el edificio, y ya, bueno, y con todos los procedimientos y protocolos de actuación, que se sienta contenida, segura, que sepa que va a haber una resolución que la va a cuidar, que empecemos a trabajar, que es una de las cosas que estuve tramitando en Buenos Aires ahora cuando estuve la semana pasada, por ejemplo, medidas de seguridad como son las pulseras con sistema dual, las pulseras electrónicas o tobilleras electrónicas con sistema dual en donde se le coloca una a la víctima y otra al agresor, y esas se activan en el cerebro, en nuestro sistema, se activa inmediatamente, se rompe esa restricción de acercamiento. Cuando las pulseras se empiezan a acercar, pim, 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 saltan los alertas. Y eso significa darle protección también a la víctima. Entonces, este es un nuevo sistema. Ya se está aplicando eso, ¿no? Ya se están aplicando las pulseras. Sí. Lo que empieza ahora a darle un abordaje integral a partir de cabija. Bien, 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 bien. ¿Qué es lo que se va a gestionar ahora a más pulseras? Sí, a partir de marzo, abril, estaría ya en funcionamiento y es otra de las acciones que se toman en conjunto con el Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Policía de San Juan, efectivos y personal del Poder Judicial, ya sea Ministerio Público o propiamente de los juzgados. Si le tengo que pedir un análisis de cómo encontró la situación de seguridad en la provincia, ¿qué me diría? Buena. Sí, buena. Buena por lo que se ha hecho en estos cuatro años. Estoy hablando de una institución modelo, como es el CISEM, que te decía recién, que me llamó la semana pasada el ministro de Gobierno de La Rioja que quiere venir a conocerlo. Digo, lo están mirando, es ejemplo, lo queremos potenciar. Y eso se hizo en estos cuatro años anteriores. Entonces, estoy hablando de flagrancia, otro modelo se hizo en estos cuatro años anteriores. El fortalecimiento a la policía con recursos, con equipamiento, con un sistema de ascensos anual con una cantidad considerable como la que vamos a tener este año, más de mil ascensos nuevamente. Sí, porque está la modificación de la ley orgánica de la policía. La ley orgánica de la policía era buena. Y te cuento otro dato. Siempre hay sensaciones, ¿no, Raúl? La gente y contra eso no podés, no hay argumento que valga. Porque si te sentís inseguro, por algo es. Hay que trabajarlo. Lógico, totalmente de acuerdo. Hay que trabajarlo. Pero tú, el jueves pasado la reunió con la ministra de Seguridad de la Nación, con Sabina Frederick. Y le comentaba, estaba muy nerviosa porque una hora después tenía la conferencia en prensa con el gobernador de Santa Fe y el ministro de Seguridad de Santa Fe por el operativo que tienen que hacer en Santa Fe por los conflictos de seguridad en Rosario. En Rosario, el índice que tiene, y por eso están tan alterados, 20 homicidios en ocasión de delito en 10 días. Sí, sí. Y como loco hay que salir a cubrir, a tapar una ola de inseguridad, de asesinatos, de bandas, qué sé yo. En San Juan, ¿sabés cuántos homicidios en ocasión de delito tuvimos en 2019? ¿Cuántos? En Rosario, 13. En todo el año. En Rosario, 20. Sí, sí, sí. En una semana. Y la mayoría de los delitos no eran homicidios en ocasión de robo, sino eran por violencia familiar, o en el ámbito de problemas de pareja o de intimidad. ¿Qué quiero decir? En San Juan, más allá de que a veces nos sintamos inseguros, es incomparable en la situación que estamos. Y me decía la ministra, por favor, entonces yo me quiero ir a vivir a San Juan. Me dice, porque en otras provincias... Sí, lo que pasa es que en Rosario es algo muy particular. Pero en Buenos Aires, después estuve en la policía de la ciudad, también viendo algunas cuestiones que queremos traer para profesionalizar la fuerza, darle más recursos, más preparación, capacitaciones. Y una de las cosas que hablaba con el director del Instituto de Formación Policial, me dice, mirá, están hablando de Rosario, pero en Buenos Aires, me dice, desde que empezó el año han habido 40 homicidios en ocasión de delito, y eso no se está diciendo. Ciudad de Buenos Aires, nosotros acabamos de tener ayer cuatro homicidios en una villa y en una zona, perdón, cercana a una villa por ocasión de delito. Y no se está diciendo, digamos. No es solo Rosario, no es solo Santa Fe. Sí, es gravísima la situación que está pasando. Pero te mirás a Mendoza y tenés casi una estadística de un homicidio por día. Sí, sí, sí. Lo de Mendoza también es muy grave. Tanto, tanto, digo, porque Rosario es una ciudad realmente muy grande, Mendoza es mucho más chica, pero digo, es muy grave porque Mendoza el año pasado y el anterior año pasado ha tenido realmente mucho homicidio. Realmente mucho. Y además no se le ha encontrado la vuelta. Y con eso te voy completando la pregunta. La situación en la que me encontré es buena. Y mi desafío es superarla, hacerla mejor todavía, y que quien quiera delinquir en esta provincia lo piense dos veces. Bien. Buena la reunión con la Ministra de Seguridad. Sí, buena, buena, porque era necesario. Siempre es bueno generar puentes de articulación entre organismos nacionales y provinciales. Nosotros fuimos a ponernos a disposición, coordinar. Viene una reunión grande, importante, en las próximas semanas en febrero, que es la reunión del Consejo Federal de Seguridad, que será en Tucumán. Y la verdad que nos sirvió para ir estrechando esos lazos e ir viendo cuáles son las políticas que vamos a hacer en conjunto, convenios que vamos a terminar suscribiendo seguramente ahí en el Consejo Federal. Ha sido muy positivo el viaje. Además estuvimos en la Embajada de Estados Unidos, también recibiendo apoyo desde allí, compromisos que podemos realizar en la Policía de la Ciudad de la Ciudad de la Formación, que también ya hemos estado viendo ideas. Y esta obsesión de, en el corto plazo, poder construir ese sistema analítico y de inteligencia artificial con el equipamiento que tenemos. Hablando de la... Eso también ha sido un buen logro de este gobierno, el hecho de armar una tecnicatura de seguridad pública, ¿no? Sí, sí se ha preparado allí la universidad. pero siempre hay que ser exigente y tratar de estar mejor y seguir avanzando y mejor preparación y sobre todo una vez que ya salen o egresan de esas carreras e ingresan a la policía cómo seguimos preparando al policía capacitándolo, dándole profesionalización especialización viene con mucha fuerza a partir del Ministerio de Seguridad de la Nación el crear grupos especiales muy preparados nosotros ayer el domingo acompañaba al equipo de Boca y a los dirigentes al hospital de niños y íbamos en operativo y el GAN era el que iba conduciendo ese operativo, el grupo especial motorizado de la provincia y me decía el dirigente de Boca la verdad que este grupo nos ha transportado en estos dos días aquí desde el jueves al domingo de primera cómo funciona no hay en el país un grupo especializado que funcione de esta manera aquí quiero decir se viene de seguir profundizando nosotros lo vamos a aprovechar y potenciar la profesionalización de grupos especiales en policía tenemos el agente el que está de calle y que tiene que generar cercanía el que debe estar en contacto con el vecino que también es a donde apuntamos pero a su vez están los grupos especiales que se dedican para el GERAS, el GAN en nuestro caso el cuerpo especial de vigilancia de infantería meterles recursos prepararlos darle el equipamiento y el armamento necesario para que puedan cumplir de mejor manera su función tuve la posibilidad de cruzarme con el operativo de la policía que llevaba que llevaba el colectivo de Boca al estadio y es un espectáculo cómo van los tipos en la moto realmente cómo paran el tránsito cómo priorizan el tema del colectivo una preparación realmente se ha trabajado muy bien ese tema modificación de la ley orgánica de la policía además de la creación de estos lineamientos especiales de estas cuestiones especiales qué más se le va a dar a la policía en qué vamos a notar el cambio bueno viene en en cuanto a lo normativo como bien decías a partir de la nueva ley tenemos estamos trabajando ahora en la reglamentación creemos en 30 días que lo tendremos resuelto el policía de por sí ya se va a ampliar lo que es la plana mayor van a incorporarse nuevas direcciones a plana mayor eso va a abrir el juego también de ascensos porque hay más lugares hoy hay 6 lugares en plana mayor van a haber 10 eso también nos va viene una ampliación con cuanto a planificación la creación de departamentales que hoy son 5 son 4 y van a ser 7 lo cual a partir de ahí si trabajar mucho los planes de seguridad zonales que es lo que me interesa estoy viajando a los departamentos estuve en San Martín la semana pasada en Santa Lucía voy a estar el miércoles junto con los intendentes la construcción de planes de seguridad por zona porque en esa parte este de la provincia estamos teniendo problemas de seguridad están apareciendo hay focos de seguridad que es el mismo núcleo digamos de complejidad que es el que afecta a San Martín afecta a la parte este de Chimbas afecta a Santa Lucía entonces ahí hay que hacer un plan especial para ir captando aquellos sujetos que actúan en la ilegalidad y ir generando condiciones para que los vecinos se sientan seguros han aparecido muchos acontecimientos delictivos algunos de gravedad y estamos trabajando en esos planes zonales de seguridad por zona por lugar junto con comisarios con comisarios regionales departamentales y para eso van a servir la creación de las departamentales para hacer esa inteligencia y esa bajada después viene el convocado de retirados convocados que son personas retiradas al menos en los últimos 5 años tienen que haber estado en situación de retiro y podrán ser convocados para seguir prestando servicio porque hay un personal muy bueno que tiene ganas de seguir aportándole a la policía y a la seguridad pública con capacidad ¿A la escasez de policía o a qué se debe particularmente esto de convocar nuevamente Y porque a veces te encontrás con personas que en la oficialidad digamos en el escalafón de oficiales con 50 años están en situación de retiro y en el escalafón de subalternos de suboficiales hay casos de 45 años y tienen ganas de seguir prestandole y han tenido preparación experiencia tienen mucho por dar y vamos a utilizar esta figura que nos sirve no desperdiciar ese recurso experimentado que a veces un policía nuevo necesitas muchos años de preparación en cambio este ya lo tenés preparado y lo seguís utilizando en el sistema de seguridad usted me decía doctor que la zona este presenta bastantes problemas con el tema de la delincuencia la idea es estadificar la idea es llevar un mapeo de lo que es el tema de seguridad tal cual y lo hacemos junto con los vecinos porque el vecino ve también vive convive sabe cuáles son las zonas en donde se está produciendo estos focos por donde acceden entonces escuchan lo hacemos lo ponemos a los comisarios que estén junto con nosotros advirtiendo poniendo la cara comprometiéndose junto con el vecino que es muy importante que el comisario escuche vea porque es el que diseña el que manda el que ordena el que distribuye recursos patrulleros personal en calle y lo hemos hecho en Santa Lucía lo vamos a hacer el miércoles perdón lo hemos hecho en San Martín el miércoles en Santa Lucía y seguiremos con los intendentes trabajando en los departamentos para ir ajustando y generando un uso más eficiente de los recursos si tenemos que hablar de zonas además de Santa Lucía ¿cuál otra zona presenta complicaciones? mira Santa Lucía digo zona este como dijo más allá de Santa Lucía a ver hay una realidad el sistema el sistema de cámaras ha sido muy bueno porque resulta preventivo porque porque brinda seguridad pero eso hace que muchas veces la acción delictiva se extienda a zonas en donde no hay cámara entonces se corre un poquito entonces otra zona que está complicada es la zona oeste sur y la zona oeste norte Rivadavia Posito digamos Rivadavia Rawson Posito y la zona de Chimbas Chimbas Rivadavia también zona norte sobre todo de Chimbas casos de robos particularmente o casos de robos asesinatos no asesinatos no San Juan en eso es y lo bueno que tenemos que no tenemos organización criminal no hay bandas porque en eso yo le pongo a la policía ese ese punto a favor porque funciona la inteligencia cuando se están generando focos de bandas criminales se actúa y se desbaratan y se han logrado desbaratar y eso desincentiva incluso que vengan bandas acá a la provincia porque dicen no pará porque allá tienen un sistema y a veces es un una actuación más individual o a veces de a dos pero no son bandas criminales organizadas para el delito entonces en eso vamos tratando de articular de encontrar identificar a esas personas responsables de esos hechos para que tengan la sanción que corresponda y si hicieron opción por la ilegalidad tengan su apartamiento de la sociedad porque le están generando un daño si ¿qué análisis hace de la policía específicamente después de hechos consideramos lamentables como se dieron hace dos años de esta hechos ilícitos dentro de la misma policía o sea cómo se trabaja estamos trabajando muy bien en eso y en eso también le doy acompaña y se hace cargo de esa política de jefe de policía que es identificamos un comportamiento irregular desviado corrupto de un policía y estamos tratando de ser implacables en dejarlo fuera de la fuerza y ponerlo a disposición de la justicia no tolerar ninguna acción irregular o desviada de la policía porque eso genera ejemplaridad hacia abajo señaliza bien y lo mismo estamos haciendo con los ascensos tratando de ser muy justo evaluar muy bien el mérito no generar situaciones inequitativas en cuanto a los ascensos porque eso señaliza bien porque dicen bueno si trabajo bien si me ven que trabajo bien me esfuerzo tengo la posibilidad de ceder y no es aquel que se movió mejor o hizo mejor lobby respetar las calificaciones que se dan en la junta de calificaciones para el ascenso y lo mismo para cuando se comporta en forma inadecuada incorrecta o ilegal tenemos la secretaría de control de gestión que es la que actúa inmediatamente genera sumario suspende preventivamente si hay que apartarlo sacarle el arma y apartarlo del esfuerzo claro de la prestación efectiva del servicio y después sancionar si la sanción tiene que ser sensación de generación se está realizando porque estamos hablando de hechos puntuales o estamos hablando de hechos comunes es que no hay graves hechos generalmente tienen que ver con faltas no se detentan hechos de corrupción que vos decís hay un hecho de corrupción o de vinculación de policía con con la ilegalidad o con bandas de ilegalidad o con un sujeto las situaciones de irregularidad se dan por faltas en el compromiso de la acción diaria faltas leves a veces que se tornan ya excesivas y transforman ya en una falta grave el uso del celular la llegada tarde si bueno el uso del celular más allá de que para la policía orgánicamente puede resultar una falta grave me parece que ver un policía en la esquina con un celular yo particularmente no lo considero tan grave hoy el celular es cosa común pero hay que tiene que estar atento hay que tratar hay que estar atento y inmediatamente actuamos cuando lo más grave que ha habido o hechos han sido algunas situaciones en el seno privado del policía a veces con su pareja viven un hecho grave hace un mes que ya está apartado de la fuerza va para cesantía y seguramente va a haber condena penal y bueno son una persona un agente que hacía cuatro meses que estaba en la fuerza y bueno inmediatamente se aparta pero hechos de corrupción de vinculación hoy no estamos detectando y en eso le pedimos como queremos ser ejemplares y transparentes que si se enteran que hay a la ciudadanía que lo ponga en contacto está el 911 como un canal que a ver el 911 sirve para emergencias cuando estoy en peligro en situación de peligro tengo el 911 pero si no conoce otro número llame al 911 y cuéntenos el caso que identifique donde ha visto un hecho de corrupción de un policía inmediatamente actúa perfecto doctor le agradecemos la visita muchísimas gracias Raúl es un tema que seguramente da para mucho más seguramente las ideas y los planes de trabajo dan para mucho más también y lo vamos a invitar en los próximos días muchas gracias por la visita muy bien Raúl un agradecimiento a usted y que tengan excelente noche muchas gracias la palabra del secretario de seguridad de la provincia el doctor Carlos Munizaga en diálogo con Canal 35 vamos a una pausa luego seguimos con más información gracias gracias